Ya se ven llegar las plebes, puras morras atrevidas No les gusta tomar agua, bucan es su preferida Y en los mejores lugares, las ven gozando la vida Ay que re chulas se miran, cuando piden sus corridos Con la venta y con la revés, ellas se han amanecido La cuenta no les preocupa, también traen su morralito Si amanecen, si amanecen, ellas se dan la gran vida ¿De dónde viene el dinero? Es la pregunta del día La neta yo no sé nada, pero si son decididas Y las malitas les dicen a ellas, ¡vamosas! En puros carros lujosos, se mueven por todos lados Que es parte de sus negocios, cruzan por varios estados Pero nunca dan detalles, y no quiero averiguarlo Un arma muy peligrosa, con los joyos de las plebes Son las curvas de su cuerpo, las me ven cuando ellas quieren No les falten al respeto, porque te dan el aprende Si amanecen, si amanecen, ellas se dan la gran vida ¿De dónde viene el dinero? Es la pregunta del día La neta yo no sé nada, pero si son decididas